Para nosotros Los Bacanes del Sur fue muy emocionante recibir este gran premio de 100.000 suscriptores. Esto representa a nuestros seguidores, les gusta mucho la música de Los Bacanes del Sur. Para nosotros es un placer recibir esta placa de YouTube. Por acá tenemos un disco de oro de Golden Music del año 2023 que recibimos por Mejor Artista de Música Norteña en Colombia, Los Bacanes del Sur. Queremos darle gracias a todos nuestros seguidores por este gran logro, por este gran premio, el disco de oro de Los Bacanes del Sur. Bueno y este es el estudio de grabación de los otros Los Bacanes del Sur. De aquí es donde salen todas esas canciones que todo el público maravilloso de Colombia y el mundo entero está acostumbrado a escuchar. Muchos éxitos de Los Bacanes del Sur, con este teclado hacemos las maquetas y después ya entramos a grabar todo en vivo, toda la música norteña, popular, también grabamos bailable y todo eso. Aquí es donde nosotros nos reunimos con toda la agrupación a hacer letras, a inventar arreglos y de aquí es donde sale todo, todo lo de Los Bacanes del Sur. Bueno, por aquí encontramos la batería electrónica, ¿no? Aquí hay algunas cumbias mexicanas, donde grabamos los tones, bombos, platillos, todo eso. Tenemos nuestro micrófono de grabación, le grabamos las voces de las canciones de Los Bacanes del Sur. Aquí tenemos batería acústica también, aquí es donde sale la música norteña, aquí es donde grabamos la música norteña. No soy el baterista, pero aquí es donde nos reunimos con Los Bacanes del Sur a grabar todos nuestros éxitos. Aquí tenemos los timbales, acá están los timbales. Los timbales para grabar música tropical, música de banda, tenemos el bajo, bajo cesto, bongo, todo. Aquí es donde nos reunimos, este es el sitio también de ensayo de Los Bacanes del Sur. Cada que va a haber una presentación, nos reunimos o para montar una canción que ya está recién grabada, montamos todas las canciones, ya los trompetistas traen sus partituras, nos reunimos todos para para afincar la canción que va a salir ya al concierto. Este es el sitio donde nosotros nos encontramos, mejor dicho, esa es la segunda casa de Los Bacanes del Sur. Como pueden ver, aquí también le hemos grabado a muchos artistas, musiquita norteña, popular, bailable. Tenemos todos los instrumentos para hacer nuestra música y aquí es donde sale todo lo de Los Bacanes del Sur. Entonces, de verdad que muchas gracias para todos nuestros seguidores. Los invitamos para que estén pendientes de nuestros nuevos éxitos. Viene buena música en el 2024. Ya los tenemos grabados, ya los tenemos listos. En nuestra próxima gira vamos a estar grabando todas estas espectaculares canciones.